¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por estar pendiente de la información de aquí de 10 noticias. En esta mañana, hoy es viernes, ya inició el tan esperado fin de semana, hoy 17 de junio del año 2011. Vámonos rápidamente a la información climatológica. Se presenta una temperatura cálida a esta hora de la mañana, los 29 grados centígrados. Ya para lo que resta del día tendremos unas temperaturas bastante elevadas, alcanzando hasta los 36 grados centígrados. Hay que tomar muchas precauciones, si usted va a salir a la calle, por favor, manténgase muy bien protegido. El cielo se estará presentando mayormente soleado con los vientos que son provenientes del sur sureste, algo fuertes, 37 kilómetros por hora. La humedad que se podría estar generando para lo que es el transcurso de este día, un 58%, solamente 10% en probabilidad de precipitación se estará presentando. Por la noche, la temperatura mínima, los 27 grados en centígrados. El cielo despejado con los vientos en dirección al sur sureste, a 34 kilómetros por hora. La humedad que se podría estar generando, un 77% durante esta noche, con 0% en la probabilidad de precipitación. Ya para terminar el bloque, la salida del sol se presentó esta mañana a las 6 con 38 minutos. Siga puesta, la estaremos esperando alrededor de las 20 horas con 23 minutos. Esta fue la primera parte en información climatológica. En un momento estoy de regreso para continuar con mucho más detalle.